Este viernes concluirá el escrutinio final de las elecciones presidenciales en El Salvador, en las que el presidente Nayib Bukele se autoproclamó vencedor. Así lo anunció el Tribunal Supremo Electoral, entidad que se prevé que oficialice el ganador. El magistrado Noel Orellana explicó en rueda de prensa que ya se han escrutado el 98,56% de los votos a nivel nacional. A su vez, que de las modalidades por internet y presencial en el extranjero, ya fue procesado el 100% de los votos. Reveló de igual forma que hay cansancio entre los funcionarios por el largo proceso, pero dejó claro que primero está la obligación. Nuestro principal objetivo en este momento creo que es darle a la población el resultado que están esperando porque creo que no podemos estar creando incertidumbre en la población. Cabe mencionar que con más del 98% de las actas escrutadas, Bukele llega a los 2.669.731 votos, lo que supondría más del 82% del respaldo electoral a falta de la confirmación oficial. Orellana explicó que tras este escrutinio se procederá a realizar el de la elección legislativa papeleta por papeleta.